La verdad que fue muy muy interesante lo que logramos en la articulación educativa y privada creo que es importantísimo para seguir mejorando la capacitación, el conocimiento y sobre todo aquellos profesionales que están en la universidad para que a la salida de la misma no encuentren un mundo totalmente diferente que el académico entonces me parece que la actividad conjunta es importantísima ya que es de ida y vuelta, la reciprocidad del convenio es para que ambos aprendamos de cada uno En el acuerdo se habla de pasantías, de proyectos en conjunto Exacto, la idea es nosotros poder volcar a los estudiantes parte de lo que es nuestras metodologías operativas, herramientas en la gestión de manufactura y ellos también la ayudan en la investigación sobre problemáticas que nosotros podríamos en algún momento tener en la producción, cosa que es muy importante, ¿por qué? porque dentro del mundo académico se pueden resolver a veces muchos problemas que podemos tener en un proceso, en una línea además entonces creo que estamos realmente muy muy entusiasmados con este tema Claro, porque también la universidad brinda la posibilidad de realizar investigaciones y ustedes acá con el día a día, que es lo que a veces uno no tiene en el aula Exactamente, entonces lo interesante es todo lo que de alguna manera tenemos en la bibliografía en los estudios ver plasmado en la práctica y nosotros las problemáticas que a veces podemos tener en un proceso como de soldadura o además, nutrirnos de la universidad para que ellos nos ayuden también a veces a resolver situaciones que nos ocurren en el terreno a través de la investigación ¿Cómo marcha este año Coroche? La verdad estamos con programas de producción sostenidos algunas dificultades vinculadas con por ejemplo la industria automotriz hay algunas terminales con paradas por algún tema de insumos y demás en la línea de televisión y celulares que también fabricamos tenemos programas sostenidos pero también con ciertas restricciones importantes en abastecimientos de materiales que nos están generando algunas dificultades no obstante ello, la verdad que de acuerdo a los programas que tenemos estamos trabajando bastante bien, atendiendo a nuestros clientes bueno, de la manera que normalmente se merece así que está estable, bastante estable y bueno, con la expectativa de poder seguir el año transitándolo como lo estamos haciendo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!